¡La pata! ¡Lo tengo, chicos! ¡Lo tengo! ¡Tequilos! ¡No lo suelto! ¡Lo estoy agotando! ¡Decidme que va más lento! Ve a la ciudad. Yo te alcanzaré en cuanto pueda. O a lo mejor, tú tendrás que alcanzarme a mí. ¡Decidme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Escucha, Eslabón! Voy a intentar detenerme a su lado. Tú trepa por él hasta llegar a su unidad central de procesamiento y... ¡Eh, chicos! ¡Cogedme! ¡Suscríbete al canal!